ahora sí papitos me vine con mi camisita de shazam postercito original para la review como ven eso no es de shazam es de flash ah no manches ¿neto? ¡ay no! hey cyber souls y cinéfilos ¿cómo están? me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine en esta ocasión nos toca shazam di la palabra mágica y entretente si se dice así o diviértete ¿no? bueno esta película está protagonizada nada más y nada menos que por Zachary Levy o Levi o no sé cómo se diga exactamente pero bueno este señor la verdad yo lo confundía con John Krasinski el mismo de un lugar en silencio son muy parecidos los dos y los dos han estado en series de televisión entonces la verdad es que se parecen mucho ¿no? nada más que uno es mucho más serio y este es un chiste andando en todos los aspectos tenemos también a Asher Angel que es el pequeño Billy Batson tenemos a Jack Dylan Grazer que es el amigo de Billy Batson y que la neta se parece un buen a Malcolm el de en medio la película trata acerca de los orígenes del personaje el cual bueno pues es un niño de 14 años que es un pequeño que perdió a sus padres muy pero muy joven y que no se adapta muy fácil a las casas a donde normalmente lo adoptan en un momento dado y de la nada pum se aparece en una especie de templo donde un mago que es Jaemonhausen le dice Billy Batson tú tendrás mis poderes solo di Shazam y pum papá se transforma en un hombre de 30 y tantos años el cual puede volar y muchas otras cosas interesantes esto hace que cuando ya esté de nuevo en la tierra pues pruebe sus poderes ¿no? como cualquier niño de a ver y qué puedo hacer imagínate eso es lo más interesante un niño que obtiene superpoderes de adulto y que de repente pues obviamente lo vemos ahí haciendo cosas extrañas y que no se comporta como tal ¿no? como un adulto sino como un niño probando superpoderes que locura ¿no? ¿qué superpoderes tienes? ¿superpoderes? ni siquiera sé cómo hacer pipí en esto claro que existe el malo de la película que también tiene una historia medio fea de niño y que obtiene los poderes de los siete pecados capitales y que al final de cuentas hará que Billy Batson se enfrente a él o mejor dicho Shazam y pruebe si realmente es el campeón que merece la magia de ese mago la película le da un aire de frescura a todo lo que habíamos visto con estos chicos de la liga de la justicia que bueno pues todo mal ustedes saben el rollo que está pasando incluso con el corte de Snyder y los problemas que hay para reunir de nuevo a esta liga que seguramente ya no existirá como tal pero creo yo que se parece mucho más a esta chica que está aquí porque pues es una historia de presentación es una historia de origen bastante simple bastante sencillita el cast fue de las cosas que más me gustó puedo decirles que este señor se lleva absolutamente todas las palmas se lleva la pantalla en cuanto aparece con su traje rojo es como ver a Santa Claus de hecho ahí hay una comparación muy interesante dentro de la película pero joven imagínense ustedes Santa Claus joven y vaya que es muy diferente al tono que tiene en los cómics Shazam pero la verdad es que me gustó mucho que escogieran a Zachary definitivamente él y nada más por él deberías ir a ver la película punto verlo a él junto con Jack Dylan Grazer la verdad es que te hace el día estos dos probando superpoderes y viendo si eres apto para volar o lo que vimos en los trailers justamente si tienes poderes de invisibilidad o si echas rayos por los ojos todo eso se ve muy orgánico se siente como si realmente a ver vamos a ver si puedes hacer esto o esto otro se ve una inocencia muy padre que te hace recordar a tu niño interior cuando bueno empezaba a salir cómics de superhéroes o veías alguna película que dices caray yo me quisiera parecer al Capitán América o a Superman o no sé al que tú quieras si te vas a reír definitivamente vas a carcajearte un rato con este señor y con las imprudencias de su amigo y todo lo que sucede te vaya es una película entretenida pero eso no quiere decir que sea una película buena si tiene efectos especiales en la norma de lo común digo ya después de haber visto Avengers Infinity War ya no hay absolutamente nada nuevo que ver y diría que la música es cumplidora hay dos tres rolitas ahí que me llamaron la atención como parte del soundtrack pero nada épico fuera de lo común y si ya entramos en lo que no es la luna de miel en lo que no me gustó de la película bueno les puedo decir que la historia de origen es contada de una manera muy pero muy genérica la verdad es que siento yo que se parece ahí sí a Capitana Marvel te muestran rápidamente una persona que no tiene padres que de la nada le llegan los poderes y eso la verdad es que a mí ya no me gusta tanto cuando tú ves a un superhéroe dices caray por ahí hay alguna razón en específico por la cual le llegó este poder y si te lo explican pero francamente creo que Billy Batson no tenía tan buen corazón como para que le llegara todo eso de sopetazo y vaya vemos la curva que tiene Batman para haber aprendido y tomado todo lo que tiene que finalmente no tiene un superpoder como tal vimos a Spider-Man el cual desenfadadamente obtuvo sus poderes pero después tuvo algunos percances incluso con su tío Ben y con muchos otros personajes que se presentan a lo largo de la trama y que hacen que haya un dramatismo y una curva en donde hay algo que tienes que aprender algo que tienes que sobrepasar un problema o algo que te hace realmente ser un supervillano o un superhéroe o sea es una decisión ahí entre esas dos cosas que logra hacer que conectes con cada uno de estos héroes a mí me pareció una película muy divertida muy entretenida en muchos aspectos pero que a veces incluso como que se pasaba de divertida en ciertos momentos y empezó a ser repetitiva y jugaban mucho con los efectos especiales para hacer bromas que uno se cae que uno supercorre que uno hace algo o sea más fue a lo visual que realmente a lo que aporta el guión el guión finalmente no sé si fue pensado para niños de 10 años para abajo que creo que es el público al que le va a gustar y también les puedo decir que a veces el personaje principal no cuadra con lo que estamos viendo con el personaje grande ya transformado de zachary levi porque digo esto porque el niño billy bratson es demasiado demasiado serio demasiado tranquilo y cuando se transforma en shazam es demasiado emotivo empático divertido bueno no sé si los poderes de shazam incluyan súper simpatía porque no se parece en nada su amigo el de al lado el que tiene una muleta ese sí que se parece a shazam ese sí que es empático ese sí que es divertido ese sí que se lleva la película y él debió haber obtenido los poderes porque él tenía muchos más problemas que billy badson y tenía un corazón creo yo mucho pero mucho más puro que nuestro personaje principal pero bueno así quisieron hacer la historia hay allá y hablar del villano hablar del villano es como meterse en el estereotipo genérico caricaturesco que tenemos a cada rato en las películas y que es uno de los fallos recurrentes de los superhéroes no digo que sea mala la actuación sino que la verdad es que las historias son para llorar o sea tremendamente malas no deja ningún mensaje y más o menos explican ahí porque obtienen sus poderes pero el pobre niño o el pobre villano que vemos aquí pues es curioso y la curiosidad a veces mata al gato pero eso no quiere decir que sea un villano y que por esa razón se convierte en un villano no te voy a espolear nada pero de repente obtiene los poderes de los siete pecados capitales y francamente no hay ninguna moraleja en esos siete pecados que dijeras caray me está demostrando por qué cada uno tiene este poder o por qué cada uno se absorbió con él nada son simples gárgolas viles y a veces parecería que es una película tipo ghostbusters o algo así por el estilo que francamente se vuelve random muy random y por momentos entretenida sobre todo cuando sale este hombre vaya la comparación es obvia tengo que hacerla con películas como iron man como guardianes de la galaxia en donde vemos por ejemplo iron man que es una película divertidísima la 1 o la 2 donde vemos que el personaje súper sarcástico que hay gags y todo este rollo pero también hay una historia de fondo nos muestran como tony stars teniéndolo todo de repente cae en un hoyo bastante bastante profundo y se encuentra con una realidad que jamás había visto de esa manera saca lo mejor de él y así de esa forma sale otra vez pero ya como un superhéroe como una persona que quiere ayudar a los demás y no destruir al planeta como era al inicio con todo ese imperio ahora guardianes de la galaxia es lo mismo tenemos una historia con varios personajes muy muy emotivos muy interesantes pero hay diversión y hay una historia de fondo también que nos muestra el origen de cada uno de ellos y vaya que hay momentos dramáticos fuertes en los cuales puedes decir dios mío este personaje murió o este personaje se nos va yo soy gruta acuérdense de eso acuérdense de todas esas cosas y aquí no aquí todo sucede muy fortuitamente muy de la nada muy como que conveniente para que billy badson obtenga todo en bandeja de plata y solamente te diviertas si una historia embarrada ahí de la familia y de cómo aceptarla y de ver que todos en conjunto pueden ser un equipo como pa bebés a esta película con guiños de frescura y diferencia a lo que había manejado de se con sacario le va portando el nombre de shazam y que resulta bastante entretenida más eso no quiere decir que sea buena le voy a poner nada más y nada menos que un 5.5 así es 5.5 para esta peli que francamente no la volvería a ver en el cine creo que es para una vez palomera te diviertes te ríes un rato y ya el final por cierto cierra bastante bastante bien pero bueno a mí me gustaría que me dijeras en los comentarios qué te pareció shazam te gustó la película no te gustó la película te gusta más el rollo oscuro que están manejando con el joker o con el guasón que que bueno ya vimos el tráiler hace poquito o te late más este rollo mucho más bright más iluminado que ahora tiene también dc para algunos de sus personajes cuéntamelo ahí en los comentarios es bien importante que dejes pues ahí obviamente lo que piensas y que también si te gustó el vídeo te suscribas actives la campanita que se encuentra por este lado para que te lleguen las notificaciones de mis vídeos y también de mis gameplays de videojuegos estamos por ahí jugando en las noches y bueno pues obviamente que compartas este vídeo con tus amigos me va a dar muchísimo gusto que también te suscribas a mis redes sociales te las dejo todas allá en la descripción porque estoy regalando boletos para cine en cada en cada función nueva que hay así es que estate muy pendiente y en el facebook en el twitter en el instagram y todo ese rollo sin más por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo review hola qué tal soy un superhéroe